... Hola, buenas tardes. A esta hora llega la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, para presentar y exponer el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 ante la Asamblea Nacional Constituyente. A esta hora saluda a parte de los constituyentes que se encuentran acá en el hemiciclo protocolar y es acompañada por los vicepresidentes sectoriales del Gabinete Ejecutivo. Podemos mencionar Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación, Tarek El Aysami, vicepresidente sectorial de Economía, Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de Desarrollo Social y Territorial, Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, así como también el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz. A esta hora saluda a los constituyentes y expondrá la vicepresidenta el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 ante el poder plenipotenciario. Recordemos que el pasado 14 de octubre se realizó la entrega de este presupuesto a la Nación que corresponde al año 2020, el cual concierne el inicio del desarrollo del Plan de la Patria para la protección de los venezolanos. Saluda entonces al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Caballo Rondón, y a la segunda vicepresidenta de la ANC, Gladys Requena. Recordemos que este presupuesto está basado en los vértices centrales que ha dispuesto el primer mandatario nacional para una economía de mantenimiento en visión de enfrentar el bloqueo económico que afecta abiertamente al pueblo de Venezuela y que ha afectado a los venezolanos tras estas constantes agresiones por parte del pueblo o del gobierno del Estados Unidos. Agradecemos a la presidenta Delsi Rodríguez, de los vicepresidentes Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Aristóbulo Izturri, Tarela Isami, Ricardo Menéndez, Jorge Rodríguez. Del presidente del Banco Central, Calixto Ortega y la Junta Directiva, Sojair Hernández, Iliana Ruiz, Ruz, William Contreras, Santiago Lazo y Yosmer Arellán. Bueno, ustedes saben que nuestra constitución bolivariana, que ayer cumplió sus primeros 20 años de haber sido aprobada, el referéndum popular por nuestro pueblo establece claramente cómo es el procedimiento para aprobar el presupuesto de la Nación y la ley de endeudamiento. Esto tiene entre los trámites pasar por la Asamblea Nacional, el gobierno nacional, lo presenta ante la Asamblea Nacional, pero es bien sabido para el país y para el mundo que la Asamblea Nacional, si bien existe como institución, su Junta Directiva está en desacato, entonces uno no sabe a quién escribirle allí para este fin. Y dado que el día de ayer se vencía el plazo para que la Asamblea Nacional tuviese todas las discusiones necesarias con el Ejecutivo, en vista de no poder, por falta de cualidad de esa Asamblea Nacional, asumir esa discusión, el país no se debe paralizar. El país tiene que seguir adelante y de ahí la importancia de tener una Asamblea Nacional constituyente como la que tenemos hoy, conformada por hombres y mujeres, mujeres y hombres. Que no podemos dejar que el país se paralice. Y ahí viene quizás, fíjense, una de las importancias que comentaba ayer nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, de la necesidad de la convocatoria constante, de tener un poder constituyente activado, activado constantemente, independientemente del momento, porque nosotros estamos en una revolución. Imaginemos ahora que no existiera la Asamblea Nacional constituyente. No se aprueba el presupuesto, se reconduce el presupuesto, porque la Asamblea Nacional decide que no, pues. Es más, aún existiendo la Asamblea Nacional, aún existiendo la Asamblea Nacional, si los quienes dirigen hoy esa Asamblea Nacional en desacato, decidieran no aprobarlo, nos quedamos sin presupuesto, y hay que reconducir el presupuesto. Entonces ahí es donde el pueblo constituyente, el poder popular, asume estas responsabilidades, y hoy nos toca a esta Asamblea Nacional constituyente recibir acá a nuestra vicepresidenta, recibir a todos los vicepresidentes, al Gabinete Económico, para darle aprobación. Es bueno destacar que este proyecto ha sido discutido desde el primer momento que fue enviado, porque nosotros conociendo a quienes hoy están en desacato en la Asamblea Nacional, sabíamos que iba a ocurrir esto. Hemos venido discutiendo aguas abajo, y hoy podemos decir que estamos preparados para escuchar a nuestra vicepresidenta y tomar todas las decisiones pertinentes a la aprobación del presupuesto y de la ley de endeudamiento, al igual que el presupuesto del Banco Central. Sin más preámbulos, yo quiero dejar en el uso de la palabra a nuestra vicepresidenta Delsi Rodríguez Gómez. El día de hoy, entonces, la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez, presente y expone el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que a esta hora... Bueno, muy buenas tardes, la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas constituyentes, de aquí, al igual que ustedes, llegamos un día a jurar a la patria, a jurar a la república, a jurar a la memoria de nuestro padre libertador Simón Bolívar y de Hugo Chávez, que defenderíamos la paz y la tranquilidad de la república. Y hoy podemos decir, misión cumplida, presidente Nicolás Maduro, usted que activó el poder constituyente originario para preservar y proteger a nuestra Venezuela amada de quienes intentan socavar su tranquilidad, su paz y quienes buscan permanentemente agredir a nuestro pueblo. Quiero saludar muy especialmente a un soldado honesto, leal, al comandante Chávez, al presidente Nicolás Maduro, un hermano en revolución, al presidente de esta distinguida Asamblea Nacional Constituyente, nuestro hermano Diosdado Cabello, a quien le presento nuestra gratitud por todo su esfuerzo en la defensa de la revolución, en la defensa de Venezuela y hoy al frente del poder constituyente originario para llevar adelante todas las transformaciones del Estado, para llevar adelante las transformaciones de ley y constitución que nos permita arribar a los más altos niveles de defensa de la República. Quiero también saludar a la Junta Directiva, a nuestra hermana Gladys Requena y extensivo pues a todos los constituyentes y las constituyentes. Saludo al presidente del Banco Central de Venezuela y a toda la Junta Directiva de este distinguido banco que rige la política macroeconómica de nuestra patria y aquí venimos acompañados de los vicepresidentes sectoriales al general en jefe Padrino López lo que ha significado en perfecta unión cívico-militar que esté al frente un general en jefe patriota que lleva las estrellas de nuestro padre libertador y del ejército libertador con mucha gloria, con mucha honestidad y con gran honor. Saludamos al mayor general Néstor Reverol, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas y al frente también de la Seguridad de la Patria, un soldado honesto. Quiero saludar también al profesor Aristóbulo Isturi quien compartió conmigo la Junta Directiva de la Asamblea Constituyente del año 2018 y también de 1999. Saludos al vicepresidente de Economía al hermano Tarek El Aysami que está allí llevando las riendas del Petro y de la política económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un saludo también a nuestro hermano Ricardo Menéndez vicepresidente de Planificación llevando todos los asuntos relacionados con un programa coherente coordinado para abatir la guerra económica. y finalmente a mi hermano en sangre y también en revolución Jorge Rodríguez vicepresidente de Comunicación y Turismo que da la batalla por la verdad de nuestra patria y que ha podido mostrar al mundo lo que está ocurriendo en Venezuela frente a esa clase política desvergonzada que está expresada en la derecha venezolana. Hemos venido bajo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro a presentar el proyecto de ley de presupuesto en dudamiento y el plan operativo anual para el año 2020. Hace un año venía yo también acá tenía unos pocos meses designada como vicepresidenta ejecutiva de la república y estábamos realmente atravesando un momento histórico hace así apenas unos cuatro meses había el presidente diseñado un programa económico para el crecimiento y la prosperidad económica de nuestra patria en el marco de una Venezuela asediada en el marco de una Venezuela agredida profundamente por poderes imperiales ya para entonces en ese momento no teníamos todavía la dimensión y la repercusión de la que nos vendría más tarde en el mes de enero de este año en curso yo decía que no teníamos idea de la dimensión porque nadie podía imaginarse más allá del absurdo más allá del ridículo y de la fantoche que significaba ver a un diputado que con apenas 97 mil votos se autoproclama presidente de esta república tal como ocurrió el 23 de enero marcaba entonces una nueva etapa en la defensa de la revolución en la defensa del pueblo venezolano y en la defensa también de la integridad territorial y de la integridad moral de Venezuela se venía consumando la historia querido Soto Rojas que habíamos vivido en las décadas del punto fijismo de una oposición entregada por completo a los intereses transnacionales entregada por completo a las órdenes que desde Washington le habían instruido en la opresión de unas décadas que significaron la anulación de la democracia en Venezuela era una dictadura como ocurría en muchos países de Sudamérica era una dictadura enmascarada en una democracia formal y yo decía que lo que está ocurriendo hoy en Venezuela tiene sus orígenes desde entonces tiene sus orígenes en la traición que significó el 23 de enero cuando se rescata la democracia para nuestro pueblo y lo que significó posteriormente la junta patriótica y la traición expresada en el pacto de punto fijo todo con un basamento económico sin duda Venezuela país con las mayores reservas de petróleo del planeta con reservas inmensas de gas de minerales de oro de coltán estaba Venezuela desde su nacimiento en el ojo de los poderes imperiales por hacerse de nuestros recursos ello explicaría también uno de los despojos territoriales más terribles ocurridos en el mundo como fue el despojo territorial del Ezequivo por potencias extranjeras siempre por potencias extranjeras mirando hacia el Orinoco y a los recursos que se derivan de nuestro río padre y así comienza una historia donde un sector político venezolano pactó directamente con Washington la entrega de nuestros recursos pero también pactó que no se impusiera en Venezuela el proyecto político de Simón Bolívar arduo enemigo del plan Monroe así que allí confluyen las razones históricas de lo que hoy se expresa en acciones más recrudecidas en acciones más directas se han quitado todas las caretas y que sin duda contempla un plan desvergonzado de una derecha venezolana dispuesta a todo como lo ha dicho recientemente el payaso y ladrón Guaidó cuando dice que sea como sea hay que sacar al presidente Nicolás Maduro bueno Guaidó aprovechamos esta tribuna para decirte que sea como sea vamos a defender al presidente Maduro y al pueblo venezolano sea como sea no vas a llegar jamás a tomar el poder político has podido hacerte de importantes recursos que pertenecen al pueblo de Venezuela y pasarás a ser uno de los ladrones más importantes en nuestra historia republicana quien puede decir que ese 23 de febrero cuando este señor se autoproclamó que por la mayoría de los países del mundo significó un asombro luego ha significado muchas risas también y burlas de lo que de ese hecho se derivó pero que de una parte minoritaria del mundo occidental bajo las directrices de Washington se atrevieron a violentar todo el derecho internacional público se atrevieron a violentar todas las leyes que rigen el buen relacionamiento entre las naciones para dar un reconocimiento político a este nefasto hecho en la historia política de Venezuela 23 de febrero jamás se nos va a olvidar y así quedará escrito en nuestra historia inicia el proyecto fracasado de Donald Trump por derrotar a la revolución bolivariana y hoy 16 de diciembre de 2019 podemos decir con absoluta certeza señor Trump usted fracasó llévese a su ladrón porque usted fracasó en sus intentos por derrocar a la revolución bolivariana imponiendo un payaso e instrumentalizando una banda criminal bajo la dirección de Donald Trump quienes a nivel internacional y sobre todo en territorio estadounidense pudieron hacer de las suyas para tomar los activos de Venezuela activos de petróleos de Venezuela como en el caso de Citgo como en el caso de Monómeros en Colombia como en el caso de algunos activos de Petrocaribe es un proyecto muy articulado hemos dado detalles al respecto se había pensado y planificado años antes de cómo sería este despojo y consiguieron a la gente perfecto para llevar adelante ese proyecto que despojaría a Venezuela de importantes recursos financieros de importantes activos en el exterior entiéndase bien en el exterior no es que lo están haciendo por defender la democracia en Venezuela no tienen moral para ello no es que lo están haciendo para defender los derechos humanos en Venezuela tampoco tienen moral para ello simplemente lo hicieron para despojar a nuestra patria de importantes activos y recursos financieros se consumaba así también una de las etapas del bloqueo económico y financiero que consiste no solamente en la prohibición en el impedimento de hacer llegar bienes y servicios esenciales a nuestra población sino que facilitaría la toma justamente de esos recursos allí consistió ese mal llamado plan político cuya cara triste irrisible es Juan Guaidó cuánto ha transcurrido desde el 23 de enero de este año dos golpes de Estado dos intentos de golpes de Estado donde nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista chavista y profundamente bolivariana inmediatamente pudo detener la locura de un grupito instrumentado por el gobierno de los Estados Unidos y por el gobierno de Colombia eso ocurrió este año en el 2019 21 de febrero y 30 de abril no se nos va a olvidar como tampoco vamos a olvidar lo que ha significado el sabotaje eléctrico contra nuestra patria cuando en el mes de marzo se atrevieron a detener la generación hidroeléctrica de nuestro país sin ni siquiera pensar en nuestros adultos mayores en nuestros niños en nuestras niñas nada los ha detenido absolutamente nada y vinieron contra el sistema eléctrico nacional con toda su fuerza y con toda su furia en el mes de marzo en el mes de abril en el mes de julio en el mes de noviembre en marzo se fueron contra Guri sabían lo que estaban haciendo al paralizar las máquinas de Guri dos días más tarde estarían incendiando el sistema de transmisión eléctrica más importante también del país después se preguntan que por qué no tienen el apoyo del pueblo o se hacen o son pero a quién se le ocurre que se va a ganar el amor de un pueblo a batacazo a palazo detener el sistema eléctrico nacional se convirtió una poderosa herramienta por parte del enemigo para agredir al pueblo venezolano y la respuesta de nuestro pueblo fue de absoluta y extrema conciencia porque sabían lo que significaba y lo que estaba detrás del sabotaje eléctrico primero asfixiar la economía venezolana para buscar la desinversión en este sector yo quiero dar la buena noticia que a pesar y muy a pesar de lo que han sido los ataques permanentes y sucesivos contra el sistema eléctrico nacional y a pesar del bloqueo económico el presidente Nicolás Maduro en lo que va de año ha dado importantes inversiones que llegan casi al 500 millones de euros para la recuperación del sistema para el mantenimiento y para poder prestar y garantizar este servicio esencial para la población dentro de este mismo panorama querido general en jefe padrino López decenas de incursiones aéreas militares de aviones estadounidenses no autorizadas por las autoridades de Venezuela incursiones en aguas territoriales de Venezuela y fueron respondidas con dignidad por parte de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro yo quiero significar que solamente en lo que va de año el jefe del comando sur del pentágono ha hecho 60 declaraciones relativas a Venezuela llamando a la intervención llamando a la invasión y llamando a cualquier tipo de agresión contra nuestra patria nunca habíamos visto tal desmán tal focalización en un objetivo en un país que en nada significa una amenaza ni a la seguridad de los Estados Unidos ni a la región han querido artificiosamente vender esto para poder justificar todas las violaciones permanentes que hacen del derecho internacional a través del mal llamado TIAR del cual Venezuela no forma parte hace años ellos quieren revivir fantasmas anacrónicos que en nada se corresponden con la realidad ni de nuestra patria ni de nuestra región para pretender contener las dimensiones históricas del proyecto bolivariano hemos también tal como ha sido debida y oportunamente denunciado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el vicepresidente de comunicación Jorge Rodríguez hemos presentado pruebas suficientes y evidencias que demuestran los planes para desestabilizar la paz y la tranquilidad de Venezuela planes de conspiración que pretenden hacerse en armas contra las autoridades legítimas y el estado de derecho en Venezuela pruebas suficientes hemos dado así como han sido consignadas ante el secretario general de las Naciones Unidas donde es evidente la participación del gobierno del señor Iván Duque por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro involucrado siempre en planes para atentar contra la vida del primer mandatario por parte de un presidente que ni siquiera tiene 20 puntos de aprobación en su país pretenden resolver en Venezuela sus problemas políticos económicos y sociales domésticos pretenden resolver en Venezuela la malbandera del neoliberalismo que ellos levantan en sus propios países allí están las pruebas como lo presentamos también en el mes de septiembre en las Naciones Unidas le dimos las coordenadas exactas de donde estaban los que iban a atentar y agredir a Venezuela es todo un conglomerado de acciones violatorias del derecho de la legalidad se ha perdido cualquier tipo de forma y de recato esa es la verdad no hay recato internacional y es nuestro llamado como uno de los principales desafíos al sistema de las Naciones Unidas eso fue el resumen de las agresiones cometidas por la derecha extremista por el grupo terrorista voluntad popular primero justicia con sus aliados en Colombia violentos permanentemente conspirando contra Venezuela con sus aliados en los Estados Unidos buscando también permanentemente como atentar como agredir como acabar con la revolución bolivariana no entienden lo que ocurre en Venezuela por ignorancia profunda supina porque solamente los rige el guion de Hollywood su imaginario que les permita medio tener una narrativa para venirse contra nuestros recursos y para acabar con el proyecto político de Bolívar recordemos lo que ha sido la guerra en Siria más de siete años en guerra millones de desplazados muertos heridos grupos civiles que han sido contados como bueno tenía que ocurrir atacamos poblaciones civiles llamados mal llamados daños colaterales y decían que Estados Unidos estaba allí para defender la democracia en Siria de un dictador hace apenas dos semanas Donald Trump dijo el petróleo de Siria es nuestro bueno en Venezuela no van a poder como tampoco han podido en Siria aquí no van a poder imponer su guerra porque esto es un pueblo de paz y está activado en su poder constituyente justamente para la defensa de la tranquilidad de la patria nosotros abogamos por el respeto profundo por los canales diplomáticos por el diálogo internacional y así ha ido nuestra diplomacia bolivariana de paz trabajando en los centros internacionales sumando victorias para nuestro pueblo los derrotamos en la organización de las Naciones Unidas en septiembre ganamos el Consejo de Derechos Humanos en octubre son las victorias de nuestro pueblo porque el mundo mayoritario el mundo que no se deja chantajear por el gobierno de los Estados Unidos sabe la realidad de lo que aquí está pasando en Venezuela y poco a poco hemos podido llevar la verdad de nuestra patria con el presidente Nicolás Maduro al frente este año como ustedes bien saben entregó el movimiento de países no alineados con un buen expediente de lo que fue la gestión de Venezuela en la defensa de los principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas y hemos conformado también un grupo en las Naciones Unidas para la defensa de los principios de no intervención de no injerencia de igualdad soberana de los Estados ahí está es la defensa que nos dejó el comandante Hugo Chávez de cómo hacer en las peores de las condiciones en las peores de las coyunturas ahí ha estado la voz de Venezuela presente con mucha moral y con mucha dignidad en lo socioeconómico a pesar de este mapa político donde Estados Unidos y sus países satélites desataron todo su odio contra Venezuela hoy podemos decir que cerramos el año 2019 victorioso cerramos el año 2019 en paz tendremos ya el hito de 3 millones de viviendas entregadas en revolución abrimos debo dar este número porque es un número muy importante se han entregado por el sistema patria que es el sistema más completo la plataforma tecnológica más completa para la protección social de nuestro pueblo hemos entregado más de 25 millones de bonos para el pueblo venezolano y se han hecho 210 millones de entregas de los mismos para toda la población para finales de este año cerraremos en un estimado de 120 millones de combos de CLAP distribuidos cuando vemos la comparación de cómo se ha ido distribuyendo los combos CLAP vemos un aumento y un incremento significativo desde su nacimiento en el año 2016 ¿qué significa esto? que a pesar de todo de la asfixia económica terrible que han causado con el sabotaje en nuestra industria petrolera que a pesar de la asfixia a nuestra economía nacional la voluntad del presidente Nicolás Maduro ha sido siempre el pueblo por delante de todos y así nos lo ha exigido a todos los vicepresidentes sectoriales del gobierno y a mi persona es realmente a veces eso nos lo dice el ministro Leal Tellería es milagroso es milagroso que nosotros podamos garantizar medicamentos alimentos para nuestro pueblo en uno de los peores bloqueos que ha conocido la humanidad para que se sepa bien Venezuela está bloqueada por el mundo entero excepto por el mundo nuevo que se está creando y que está creando un polo geopolítico de poder también en el mundo la cooperación con Rusia con China ha significado justamente a través de la cooperación en programas sociales que nosotros podamos garantizar el bien vivir de nuestro pueblo en las peores de las coyunturas y comienza como lo ha expresado el vicepresidente de planificación comienzan a darse indicadores importantes para un proceso ya de recuperación y crecimiento económico quiero también significar que se han tomado medidas extraordinarias para contener la hiperinflación y digo medidas extraordinarias porque uno de los objetivos principales del bloqueo financiero es justamente no hacer posible la disposición de divisas para nuestro país y que impacte de forma inmediata en la inflación y en el dólar especulativo sin embargo desde el mes de abril con medidas adoptadas gracias al Banco Central de Venezuela también mi reconocimiento a partir del mes de abril se ha podido contener la hiperinflación y se ha detenido el crecimiento del dólar especulativo son logros concretos para el año 2019 que nos debe permitir también procurar la expansión de las fuerzas productivas en Venezuela las fuerzas públicas privadas maduro ha instruido la creación de un fondo se lo ha instruido así al ministro de finanzas de un fondo para atender y captar la producción de los campesinos y del movimiento campesino organizado al igual que tenemos con el poder popular y las comunas lo que ha significado es que Venezuela toda unida ha sumado todas sus voluntades y hoy podemos decir que hemos tenido un crecimiento importante en la producción agroalimentaria y eso ha sido justamente gracias al sector público al sector privado al poder popular organizado es el llamado y es la convocatoria que nos ha hecho el presidente de la república a trabajar juntos por Venezuela unidos y unidas hace pocos días vi por cierto una declaración de Fede Cámara no pueden decir que Fede Cámara es chavista ¿verdad? ni que Fede Cámara es revolucionaria pero Fede Cámara dice Orlando que las sanciones imperiales atacan directamente a los sectores económicos en Venezuela se lo decíamos nosotros hace dos tres años ustedes creen que están sancionando a un funcionario cuando se atrevieron groseramente a sancionar al presidente de la república a los vicepresidentes directores ministros hasta las mascotas de los ministerios fueron sancionadas ya no encontraban a quien sancionar y decían no hemos podido tampoco con las sanciones y nosotros se los decíamos a ese sector extremista a la patrida delincuente de Julio Borges se lo decíamos miren ustedes están sancionando a los sectores económicos que por naturaleza son aliados de ustedes hoy lo está diciendo Fede Cámara porque las sanciones ha tenido también como objetivo al sector bancario venezolano por ejemplo al sector comercial al sector empresarial al sector industrial y aquí es donde el pueblo unido venezolano sin ningún tipo de distinción se ha unido y hemos podido decir que vamos a cerrar con importantes logros como bien informará el presidente Maduro en su oportunidad y anunciará lo que él tiene para nuestro pueblo en el año 2020 un presupuesto en estas condiciones entonces un presupuesto revolucionario es un instrumento ideal para superar la guerra económica para derrotar la guerra económica no es un ejercicio económico contable ni financiero compañeros cuando el presidente está frente al presupuesto lo que dice es y en quien piensa es en el pueblo venezolano en los más vulnerables en los más sensibles a la guerra y este año se creó un plan especial de atención a las víctimas de la guerra y al bloqueo criminal donde vamos directamente en el territorio a buscar a los más vulnerables a los más débiles frente a la guerra para llevarle atención en alimentación en salud en educación cuando estamos frente al ejercicio del presupuesto es pensar justamente en el pueblo venezolano y eso se ha traducido ciertamente en un presupuesto para el año 2020 que ha tenido un incremento en la inversión social en relación a este año que está por culminar podemos anunciar al país que el presupuesto del año 2020 tiene en su inversión social un número muy acertado de 75.9% es decir el 76% de los ingresos está destinado a la inversión social al desarrollo productivo justamente es lo que nos ha pedido el presidente es un instrumento contra las desigualdades es un instrumento contra las asimetrías y Venezuela tiene mucho que decir en materia de igualdad hoy podemos decir con el discurso de Bolívar en angostura Venezuela la igualitaria si Venezuela la igualitaria cuando el comandante Chávez por obra y milagro de Dios llegó a Venezuela y la revolución bolivariana Venezuela tenía altos índices de desigualdad me decía Ricardo del 0.49 número del índice de Gini hoy ese número es 0.37 y nos colocan el segundo lugar de país más igualitario de nuestro continente quienes nos agreden quienes nos atacan quienes pretenden inmoralmente juzgarnos exhiben ese vergonzoso número de desigualdad heredado por el neoliberalismo cuando nosotros vemos por ejemplo Colombia es el segundo país más desigual del planeta Colombia es un país que tiene números para decir del mundo del planeta el principal productor de cocaína en el mundo campeón un campeón y campeón también en desigualdad tiene la medalla de plata sus índices de pobreza ni hablarlo bueno están expresados justamente en esa desigualdad Brasil casi llegó por la medalla de cobre cuarto lugar en el mundo en desigualdad y desde la llegada de Bolsonaro ha triplicado el gasto militar ocupando uno de los países con mayor gasto en materia de defensa argentina argentina la argentina que está recibiendo el presidente Alberto Fernández la argentina de Kirchner agro de la ley con la conservación de la tierra y al centra de la tierra con el toro de su puerta y del suyo de la tierra más tributo y bajo un 142.000 millones de dólares en la deuda que le dé a Macri al pueblo de José de San Martín. Hoy Chile, esto es un número, fíjense, porque explica lo que está ocurriendo en Chile. Hoy Chile representa el número de hogares más endeudados del mundo. El endeudamiento de los hogares en Chile representa el 43% del Producto Interno Bruto. Y en materia de ingresos, es el país más desigual del mundo también. Así que en Lima, en el cartel de Lima, los que dicen que nos sancionan, que no podemos volar, pasar, lo que fuere, son los reyes de la desigualdad, los campeones de la desigualdad. Son unos inmorales, desvergonzados, como sus agentes y la callos en Venezuela. Así que hoy podemos decir, como dijo nuestro Bolívar, Venezuela la igualitaria. Y eso es lo que busca Venezuela con su proyecto bolivariano para el mundo. Yo leía unos versos de un poeta colombiano, Gonzalo Arango, que lo quiero compartir con ustedes. Porque creo que allí está el sentimiento bolivariano. Y él decía, una mano más una mano no son dos manos, son manos unidas. Una tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Ahí está, esa es nuestra idea, de igualdad para todos, de igualdad para todos los pueblos del mundo. Y quienes hoy pretenden culparnos de lo que está ocurriendo en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Haití, en Bolivia, luego del golpe de Estado, los que hoy pretenden culparnos o al foro de Sao Pablo, busquen allí el origen de sus males sociales. Busquen allí la explicación de por qué sus pueblos se están alzando con las banderas antineoliberales. Y ya por el mundo dicen, Venezuela es el único país tranquilo, estable, que puede recibir inversión internacional en el marco de la legislación justamente que nos dimos aquí, en la Asamblea Nacional Constituyente. Busquen lo que está pasando en Brasil. Por donde veamos que está un gobierno neoliberal, ahí están los pueblos movilizados. Lo que pasa es que los medios de comunicación lo tapan, no muestran. Colombia, cientos de miles de ciudadanos en las calles durante semanas. Y los medios de comunicación a veces sacan una fotico. Nosotros estamos informados gracias a Telesur, que lleva la verdad. Y para eso la creó el comandante Hugo Chávez. Yo quiero decir que este presupuesto para el año 2020, en el área social que alcanza la inversión de 75.9%, estará concentrada en economía productiva, en salud, en seguridad alimentaria, vivienda, desarrollo urbano y servicios, plataforma social patria, en educación, ciencia y tecnología. Es pensar en el pueblo, estimados y distinguidos constituyentes, al momento de hacer un presupuesto. No es pensar en las élites, ni en las oligarquías, ni en las concentraciones económicas que puedan darse. No. Es pensar en el pueblo, en la mayoría de nuestra patria. Y con ese mismo sentimiento de felicidad que estamos hoy por las calles en estos tiempos de Navidad, saber que el año 2020 será un año, sin duda, de crecimiento para nuestra patria. Si pudimos, en el peor de los casos del bloqueo financiero económico productivo, expandir nuestras fuerzas productivas, reactivar comercio, garantizar la protección social, sin duda, el 2020 será de gran avance para nuestra patria. Bueno, eso es la comparación entre Venezuela, el cartel de Lima, ni hablar de Estados Unidos, donde el presupuesto está concentrado en los gastos militares y de seguridad, y que ha dado origen a una doctrina llamada de securización del presupuesto. El país con mayor gasto de defensa en el planeta, otro campeón. Es una pena que sean campeones para lo negativo, realmente. Que no sean campeones para la humanidad, para llevar felicidad a otros pueblos, como lleva Cuba con su cooperación médica a otros países. Desde aquí un saludo a la digna Cuba, la de Martí, la de Fidel. Este presupuesto para el año 2020 contará con 404 proyectos. Hay algo muy importante que estuvo incluido en el presupuesto del año 2019, y es un presupuesto destinado para la cultura del mantenimiento. Lo decíamos aquí cuando vinimos a presentar ese presupuesto. Romper con las amarras de la cultura rentista, donde no manteníamos absolutamente nada, porque el dólar de la renta petrolera nos permitía derrochar. Esa política del derroche se acabó, y hemos venido avanzando con una política del mantenimiento, dirigida también a romper con las amarras neocoloniales. Lo que ha significado Venezuela, que tenía ataduras tecnológicas con Europa y Estados Unidos, allí está la creación del Consejo Científico en la Presidencia de la República, donde nuestros científicos están dando y aportando soluciones concretas para el avance en el proceso de descolonización en ciencia, tecnología y en servicios. Obviamente, es un presupuesto centrado en la protección social, a través de la plataforma Patria, directamente para el ciudadano, como dijo el Presidente cuando creó esta plataforma, y es hoy la plataforma más poderosa que existe en nuestro país, para garantizar el acceso de los subsidios, de los programas sociales, direccionados directamente para cada ciudadano. Bueno, es un presupuesto también concentrado en los servicios, en la infraestructura, y por supuesto, Orlando, en la producción. Aquí hay distintas comisiones de trabajo en esta Asamblea Nacional Constituyente. Ayer el Presidente, en el marco de los 20 años del referendo que ratificaría la Constitución, que dio vida al Estado Constitucional de Derechos Humanos en Venezuela, eso hay que resaltarlo, profesor Escarra, lo que significó la Constitución de 1961 y sin duda el avance histórico de la Constitución de 1999, que dio vida constitucional a los derechos humanos, que permitió la democracia profunda en nuestro pueblo. O es que se nos olvida que en la cuarta, los pobres eran excluidos del sistema de votación. O si su voto no era por el punto fijismo, ese voto no existía. Hoy podemos decir que Venezuela tiene el sistema electoral más seguro y transparente del planeta. Nosotros sí somos campeones en lo bueno, en lo transparente, para garantizar justamente la democracia participativa, pero también lo que significa la dimensión de una democracia protagónica, ejercida directamente por el pueblo, donde el poder popular es un sujeto histórico en los procesos de transformación. El lenguaje es muy importante, yo lo compartía con ustedes, cuando íbamos a las instancias internacionales decían democracia participativa no, no, es representativa. Y nosotros con orgullo, por supuesto, y poca modestia, porque vale la poca modestia, decíamos, no, no, nosotros somos protagónica y participativa. Lo representativo quedó atrás, es lo anacrónico, es lo superado. Así que ayer fue un motivo realmente de celebración el significado de la justicia social y la igualdad social que trajo el comandante Hugo Chávez a nuestra constitución, lo que fue la concentración del poder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un solo eje de doctrina bolivariana y lo que ha significado la unión cívico-militar. Allá están los bastiones de la conmemoración de los 20 años de ese histórico referendo que ganamos realmente con un número extraordinario porque significó el sentimiento nacional en ese momento histórico. Y si nosotros 20 años más tarde decimos, ¿el pueblo se equivocó? No. El pueblo estaba en lo cierto y hoy ha cosechado lo que sembró en 1999, ahora con nombre de República Bolivariana de Venezuela, gracias al poder constituyente de 1999. Nos hablaba ayer el presidente Nicolás Maduro justamente del Petro. Ya salió el Petro, dijimos aquí el año pasado, salió a cabalgar el Petro. Y bueno, los avances que ha tenido el PetroAhorro, lo que ha significado criptorremesas también a través de esta plataforma, la entrega de recursos financieros en Petro a las gobernaciones y alcaldías, entrega de créditos en Petro también a empresas, sobre todo para los sectores productivos. Y esta semana nos estaremos estrenando, puedo decirlo así, el vicepresidente Tarek, nos estaremos estrenando con el PetroAguinaldo para 8 millones de venezolanos de pensionados y de la Administración Pública Nacional como un regalo especial que ha dado el presidente Nicolás Maduro para nuestro pueblo. Así que, queridos compañeros, ustedes no se equivocaron, quería agradecerles cuando hace un año ustedes aprobaron el proyecto de presupuesto para este año. Quiero hoy pedirles con la misma humildad, pero con la certeza de que vamos por el buen camino, quiero pedir su buena voluntad para aprobar este proyecto de ley de presupuesto, endeudamiento y plan operativo anual. Sé que aquí está la reserva, aquí está el poder constituyente que junto al presidente Nicolás Maduro garantizarán el bienestar de Venezuela, el desarrollo y la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, queridos constituyentes y de antemano nuestro profundo reconocimiento por toda la ayuda que ustedes han dado a nuestra patria y por todo el apoyo que dan al presidente Nicolás Maduro. Gracias. Leales siempre, traidores nunca. Allí tenían las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez quien expone el día de hoy la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 ante la asamblea nacional constituyente. Ha mencionado que la inversión social tiene el 76% destinado a este proyecto, el 0.35% de desigualdad y coloca a Venezuela en el segundo lugar en el país más igualitario del continente. Esta inversión social estará destinada al área económica, productiva, a la salud, viviendas, educación, ciencia y tecnología y seguridad. 404 proyectos para el año 2020. También ha mencionado la vicepresidenta ejecutiva de la República así como también indicó que para esta semana se estará entregando el Petro Aguinaldo a 8 millones de venezolanos funcionarios de la administración pública y pensionados. Podemos también rescatar algunos de los puntos que hacían mención y referencia a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez ha realizado un recuento de todos los sabotajes que han realizado al país especialmente dirigidos desde Estados Unidos y Colombia. A esta hora vamos a escuchar palabras del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello Rondón. Gracias compañera vicepresidenta Delsi Rodríguez queremos saludar también al ministro de Finanzas Simón Serpa presente acá a Osvaldo Pérez viceministro de Hacienda y Presupuestos y a José Luis Ramírez superintendente de Criptoactivo presente y parte del del equipo económico. Es una de las razones por las cuales la Asamblea Nacional no quiere aprobar el presupuesto de Venezuela porque el 76% es para gasto social y ellos dicen que no que como van a hacer esa pérdida de dinero por favor no, no, no entonces no, si ellos para eso son gastos superfluos para ellos para la revolución bolivariana es la atención integral de las venezolanas y de los venezolanos directa por la revolución por el gobierno revolucionario. Si ya no, secretario por favor si está amable lea el decreto República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente decreto constituyente que aprueba la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero para el año 2020 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2020 y el plan operativo anual para el año 2020 la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 6.323 considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República Bolivariana de Venezuela de paz libertad igualdad soberanía solidaridad integridad territorial bien común y previnencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que en fecha 14 de octubre de 2019 el Poder Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela presentó a la consideración de esta Asamblea Nacional Constituyente los proyectos de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2020 proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2020 y el proyecto del plan operativo anual 2020 considerando que la aprobación de la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2020 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2020 y el plan operativo anual resultan imprescindibles para garantizar el desarrollo económico y social de la nación la gobernabilidad para la administración económica y financiera del estado el bienestar del pueblo venezolano y el disfrute de sus derechos fundamentales considerando que la asamblea nacional constituyente reconoce y acompaña el compromiso del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros de defender al pueblo venezolano a través de la inversión social contemplada en la ley de presupuesto decreta primero aprobar en todas y cada una de sus partes la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero del año 2020 segundo aprobar en todas y cada una de sus partes la ley la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2020 tercero aprobar en todas y cada una de sus partes el plan operativo anual del año 2020 cuarto comuníquese del presente decreto constituyente al ciudadano presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moro y demás integrantes del poder ejecutivo nacional de la república bolivariana de venezuela quinto publiquese el presente decreto constituyente en la caseta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolo del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los 16 días del mes de diciembre de 2019 año 209 de la independencia 160 de la federación y 20 de la revolución bolivariana diosdado cabello rondón presidente tania valentina día primera vicepresidenta gladi es el valle regena segunda vicepresidenta carolina perez subsecretaria fiel ernesto vázquez secretario es todo presidente gracias compañero secretario las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con la aprobación del decreto presentado hacerlo con la señal de costumbre aprobado queda formalmente aprobado por esta plenaria el proyecto constituyente que aprueba la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero para el año 2020 la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero del año 2020 y el plan operativo anual para el año 2020 2020 muchísimas gracias queridos compañeros y compañeras siguiente punto señor secretario segundo punto decreto constituyente que aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela para el ejercicio fiscal del año 2020 es todo presidente de juzgado cabello gracias compañero secretario tiene la palabra presidente del banco central de venezuela calixto ortega bien a esto ahora vamos a escuchar las declaraciones del presidente del banco central de venezuela calixto ortega quien va a discutir y debatir entonces los ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela para el ejercicio fiscal del año 2020 de juzgado cabello ciudadana primera vicepresidenta tania díaz ciudadana segunda vicepresidenta gladis requena demás integrantes de esta prestigiosa asamblea nacional constituyente me acompañan en este acto los integrantes del directorio del banco central de venezuela la doctora soja y le hernández la doctora iliana rusa el doctor santiago laso el doctor william contreras el doctor josmer arellam en mi condición de presidente del banco central de venezuela es uno realizar la presentación del presupuesto de gastos operativos 2020 para su consideración por parte de la excelentísima asamblea nacional constituyente y cumplir así con los trámites para su aprobación de conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y el artículo 75 de la ley del banco central de venezuela el presupuesto 2020 del bcb como expresión financiera del plan estratégico institucional 2020 2022 fue formulado con el propósito de cumplir con los objetivos fundamentales del instituto y de esta manera facilitar la misión de apoyar la ejecución del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad señores constituyentes en el contexto económico geopolítico con tanta complejidad se caracteriza por el asedio internacional a través de medidas coercitivas aplicadas a la república a toda su economía sin ningún tipo de distinguos a entes del estado incluyendo a la institución que represento restringiendo el acceso a recursos financieros externos obstucalizando las relaciones comerciales a todas los venezolanos y venezolanas con el resto del mundo y en general limitando el accional de la política económica para lograr la estabilidad y recuperación de la senda de crecimiento en este sentido el banco central de venezuela ha orientado sus esfuerzos institucionales a través de siete retos que abarcan tanto la actuación institucional en materia de competencia de su competencia como aspectos vinculados al fortalecimiento de sus capacidades internas estos retos son el primero optimizar el diseño instrumentación y seguimiento de las políticas monetarias y cambiarias para alcanzar los objetivos fundamentales de la institución profundizar la articulación del instituto con los órganos del estado el tercero preservar la estabilidad y seguridad del sistema de pagos el cuarto impulsar las estrategias dirigidas a reconocer y valorar la producción de conocimiento y aprendizaje como mecanismo de fortalecimiento de la gestión institucional el quinto afianzar las estrategias comunicacionales para incrementar la eficiencia de las políticas monetarias y cambiarias el sexto promover el uso de las tecnologías emergentes en materia financiera y su adaptación a la organización para contribuir con la inclusión financiera y el desarrollo económico el séptimo asegurar la adaptación del modelo de gestión del BCB y su funcionamiento organizacional a los desafíos actuales estos retos motorizan al instituto reiterando el compromiso político institucional del Banco Central de Venezuela de continuar de continuar trabajando en el diseño e instrumentación de las acciones de política monetaria y en otros ámbitos de su competencia a los fines de seguir avanzando en la generación de condiciones favorables para el éxito del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad en esta perspectiva el BCB requiere disponer de recursos de gastos operativos que de manera sincronizada con la ejecución de política monetaria y cambiaria contribuyan al desarrollo de los procesos a las iniciativas y actividades y al cabal cumplimiento de todas las funciones que por ley le han sido recomendadas conviene resaltar que estos recursos contemplados en el presupuesto de gastos operativos 2020 están dirigidos a que el BCB cumpla con el desempeño de estos objetivos propuestos finalmente en nombre de la institución que presido y de todos sus trabajadores podemos afirmar que a pesar del asedio en el cual nos encontramos como país y como banco central nosotros consideramos que tenemos suficientes razones para ser optimistas para el año 2020 y seguiremos nosotros como institución con nuestra fortaleza institucional con el compromiso de seguir utilizando todas las herramientas técnicas disponibles con el objeto de rumbarnos a mejores resultados económicos que redunden en el bienestar social de la población muchísimas gracias gracias compañero Calixto Ortega la junta directiva ciudadano secretario por favor si está amable leer el decreto república bolivariana de venezuela asamblea nacional constituyente decreto constituyente que aprueba el presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela para el ejercicio fiscal del año 2020 considerando que la asamblea nacional constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la república bolivariana de venezuela de paz libertad igualdad soberanía solidaridad interdidad territorial bien común y permanencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que en fecha 14 de octubre de 2019 el presidente del banco central de venezuela consignó ante el poder constituyente originario el presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela para el ejercicio fiscal del año 2020 considerando que el referido presupuesto de ingresos y gastos operativos procura cumplir con los objetivos del banco central de venezuela en cuanto a formular instrumentos de política macroeconómica en particular de política monetaria y cambiaria particular con los órganos del estado a efectos de propiciar condiciones para la coherencia de las acciones en la política económica fortalecer las reservas internacionales y otros activos externos contribuir con la rentabilidad financiera y sustentar la corresponsabilidad social considerando que la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela resulta esencial para dotar al estado venezolano de herramientas eficaces y eficientes para la lucha contra el bloqueo económico financiero a la república bolivariana de venezuela así como para el logro de los objetivos plasmados en la recuperación crecimiento y prosperidad económica impulsado por el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros considerando que esta asamblea nacional constituyente reitera su compromiso con el pueblo venezolano de fomentar las acciones necesarias en pro de la consolidación del sueño de nuestros libertadores simón bolívar y hugo chávez y en función de ello impulsar y aprobar políticas para la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo así como garantizar nuestra soberanía e independencia nacional decreta primero aprobar en todas y cada una de sus partes el presupuesto de ingresos y gastos operativos del banco central de venezuela para el ejercicio fiscal del año 2020 segundo comuníquese del presente decreto constituyente al presidente y demás integrantes de la junta directiva del presidente del banco central de venezuela tercero publicese el presente decreto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela dado y firmado en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los 16 días del mes de diciembre de 2019 año 209 de la independencia 160 de la federación y 20 de la revolución bolivariana Diosdado Cabello Rondón presidente Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Gladys del Valle Requena segunda vicepresidenta Carolina Helena Pérez subsecretaria y el Ernesto Vázquez secretario es todo presidente Diosdado Cabello gracias compañero secretario las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el presupuesto del banco central hacerlo con la señal de costumbre aprobado queda así formalmente aprobado y de esta manera aprueban entonces el presupuesto de ingresos y gastos operativos para el ejercicio del año 2020 para el año 2020 el presupuesto del banco central el plan operativo y la ley de endeudamiento de la nación nuestra vicepresidenta con los vicepresidentes sectoriales y el equipo económico han presentado tenemos ya un buen tiempo discutiendo con la comisión de finanzas que dirige Andrés Eloy Méndez todos estos detalles y agradecemos enormemente la confianza del país en esta asamblea nacional constituyente como el brazo de defensa del pueblo del pueblo si no estuviera la asamblea constituyente imaginen a la derecha siendo desmanes volviéndose cada día más loca más irracional ahora vamos a proceder la vicepresidenta nos va a entregar los presupuestos ahí terminaba la sesión pero yo acabo de recibir una carta del tribunal supremo de justicia que no he leído no he leído de verdad nadie me pregunte qué es pero no he leído y tenemos que ver qué es lo que dice esa carta vamos a terminar este punto por favor el día de hoy entonces se aprueba la ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 ante la asamblea nacional constituyente el plan operativo anual y el presupuesto de ingresos y gastos del banco central de venezuela para el ejercicio fiscal del año 2020 hace mención la vicepresidenta ejecutiva del si rodríguez de todos los ataques que han realizado específicamente el sabotaje eléctrico contra el pueblo de venezuela en los meses de abril y noviembre y puntualmente en el mes de marzo el incendiado el sistema de transmisión detener el sistema eléctrico nacional como punta de lanza y punta de ataque al pueblo de venezuela a pesar de estos ataques se ha invertido 500 millones de euros para la recuperación del sistema eléctrico nacional 60 declaraciones contra el país desde el jefe del cono del sur llamando a una invasión también ha mencionado que se evidencia en estos ataques la participación del presidente de colombia iván duque hacía mención la vicepresidenta ejecutiva para el respeto profundo por la diplomacia de paz por el diálogo afirmó también que se cierra entonces el año 2019 en paz reiteró las 3 millones de viviendas entregadas ha informado que más de 25 millones de bonos que se traducen en 210 millones de bolívares han sido entregados para los venezolanos a través del sistema patria 120 millones de combos club distribuidos un incremento significativo entonces ha mencionado la vicepresidenta ejecutiva en esta lectura que ha realizado hoy ante la asamblea nacional constituyente a esta hora se realiza entonces la entrega y la aprobación de estos presupuestos para el año 2020 2020 por parte de la vicepresidenta ejecutiva del CIE Rodríguez también el presidente del Banco Central de Venezuela Calixto Ortega ha mencionado que desde esta entidad se ha facilitado el diseño de políticas cambiarias se ha preservado el sistema de seguridad y sistema de pago y se ha afianzado estrategias para incrementar la facilidad de políticas cambiarias afirmó que a pesar de todo el asedio que se ha dado contra Venezuela se cuentan con suficientes razones para ser optimistas en el año 2020 76% del presupuesto económico para el año 2020 estaría destinado entonces a la inversión social específicamente ha dicho la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez que se concentra en educación en salud seguridad ha mencionado también que el sector agroalimentario ha tenido un crecimiento importante gracias a las alianzas con el sector público y privado mencionó también que se han tomado medidas extraordinarias para contener la hiperinflación y detener el dólar desmedido 120 millones de Combo Club ha distribuido el gobierno nacional a través del sistema patria con esta información devolvemos el contacto al estudio venezolana de televisión adelante muy buenas tardes bienvenidos a la noticia regional regional inmediatamente nos vamos al palacio legislativo información importante en desarrollo a esta hora escuchemos y veamos los mejores y los mejores cuadros políticos para defender la patria porque les va a tocar duro les va a tocar duro a los que vayan allí no es fácil lo que viene y hay que ir a la calle a hacer la campaña para ganar para ganar nosotros en este momento uno que lo voy a decir de esa manera que recibe que recibe y tiene contacto con mucha gente y va a los estados y uno lo siente la conciencia de nuestro pueblo hoy es mucho más elevada pero muchísima más elevada voy a hacer que en cualquier otro momento que en cualquier otro momento porque el día 11 de abril yo creo que el pueblo salió más por amor y la fuerza armada más por amor y reconocer un liderazgo pero una conciencia formada por eso el comandante Chávez a partir del 11 de abril aceleró el paso de generar una conciencia en nuestro pueblo y hoy nosotros recogemos los frutos de la siembra que hizo Hugo Chávez en nuestro pueblo de hacernos ver y entender que no podemos apartarnos de este camino y a veces mire cuesta uno se ya uno tiene yo tengo 56 años digo en lo personal pues un muchacho era Pedro y uno uno le cuesta ver pero entonces uno ve a Fernando Soto Rojo pero usted no se rinde Fernando a María León uno ve María no se rinde no no se rinde entonces uno dice ¿cómo uno se va a rendir? como lo nombro a ellos lo puedo nombrar Aristóbulo porque es un poquito más viejo ¿ah? a Noelí ¿dónde está Noelí? por ahí está por allá por Dios nuestra abuela Noelí no se rinden no se rinden y los jóvenes que vienen empujando por ejemplo a los jóvenes no vale no podemos no podemos no podemos la gente mire no vayan a creer la gente afuera se pregunta y esa gente de la asamblea nacional ¿qué los aguanta? no saben de eso a nosotros nos aguanta el amor por Chávez y por la revolución y por el pueblo y además que estamos decididos ya hace tiempo aquí todos quemamos las naves hace tiempo las quemamos bueno entonces a la derecha a la derecha a ellos se les ocurre todos están intrigados por la carta que recibí ¿ahora? Darío es dígame usted Darío Viva Darío Viva es incansable la verdad Darío es incansable uno lo ve en Anzuate y un día y el otro día está en Táchira y le digo ¿cómo llegó Darío aquí? entonces la derecha ha seguido conspirando y va a seguir conspirando y se van a buscar su nuevo agente pero digo esto para que estemos pendientes en los estados acto en el estado Monagas y entonces llega un desconocido al acto hay que estar pendiente quién es ese desconocido hay que estar hay que estar pendiente quién es ese desconocido acto en el estado Lara y llega una desconocida hay que ver quién es esa desconocida porque son los nuevos agentes que ellos están poniendo al frente ve que no tienen a nadie ayer cuando el presidente Nicolás Maduro decía que que a a Juanito Limaña lo subieron de clase A a Gran de Liga no, ni siquiera de clase A lo subieron de la Liga de Novato de los rookies de los recién firmados los subieron a Grandes Ligas cuál es la consecuencia de eso ponche y ponche para nosotros nos conviene muy pocos han pasado esa prueba y él no tiene madera para pasar esa prueba no tiene madera pues ese no es de corazón ese sí es madera de guacal entonces cuando cuando la derecha saquen lo que llaman en esos partidos los llaman así no la sucesión pues tienen un princeso jefe del partido entonces la sucesión quiénes son Juanito Limaña era como el octavo el noveno no era ni regular en ese equipo y de repente lo ponen a Estados Unidos no le importa a quien sea es lo que le importa que sea arrastrado a Estados Unidos mientras más arrastrado no importa el nombre para ellos te ponen a alguien así los ponen los ponen ahí nosotros no nosotros mira cuando uno ve un joven a un muchacho o una muchacha del partido y no solo del partido también los ven el partido comunista los ven Podemos los ven en Tupamar o en los aliados uno dice ah este por aquí va el camino por aquí va el camino porque uno dice ah bueno cuando uno le toca irse por ley natural uno sabe que la revolución va a estar ahí sostenida en buenas manos y ojalá que nunca ellos se desvíen del pensamiento del libertador padre Bolívar y del comandante Hugo Chávez ojalá es lo que uno pudiera pedir que nunca ocurriera pues nunca ocurriera eso 2020 nosotros tenemos hasta ahora aprobado que funcionaríamos hasta el día por lo menos coste en acta por lo menos por lo menos aprobamos también nosotros que cualquier compañero de aquí perdón o compañera puede asumir responsabilidades en el ejecutivo o en cualquier responsabilidad pero sigue siendo constituyente un cuerpo un cuerpo un cuerpo y de aquí han salido varios compañeros y compañeras que que han salido a asumir responsabilidades y siguen siendo constituyentes es un cuerpo y nuestra misión hasta ahora hasta ahora quien diga que la la asamblea nacional constituyente no ha trabajado por la paz de este país está siendo mezquino que tenían otras expectativas bueno todos tenemos expectativas de la vida yo quería ser astronauta claro allí en el furrial yo soñaba yo soñaba claro porque era la época cuando nosotros estábamos pequeñitos en la época el tipo que puso el pie con esa más supuestamente puso el pie pero pero no se sabe eso parece que es un una tierra un pedazo de tierra por allá en Texas si pareciera que a estas alturas no comienza a pensar que todo eso es mentira y uno decía no vale astronauta uno se llamaba el tipo Neil Armstrong claro vale no lo vendieron una película de Hollywood o no no lo vendieron claro que no lo vendieron un detallito pues detallito no siempre no siempre se hace se hacen las cosas bien se descuidan los detalles así como ellos descuidan los detalles entonces entonces a esta gente los está estos dos diputados suplentes los está buscando el no la ley parte de la ley es el tumtum ellos no necesitan ser allanadas a su inmunidad parlamentaria porque son diputados suplentes y se actúa de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley pero ahora que estoy viviendo por encima y te acabo de recibir esta carta del ciudadano magistrado Michael José Moreno Pérez donde se habla de algunos diputados principales que están en curso tú sabes que a mí no me gusta decir supuestamente en curso cuando se llega a esto porque ya ya uno sabe de qué color es el burro pues en este caso ya se ha adelantado una investigación si ustedes me permiten voy a leer esta esta comunicación república bolivariana de venezuela tribunal supremo de justicia sala plena oficio número tpe guión 19 guión 314 caracas 16 de diciembre de 2019 209 y 160 de la federación Diosdado Cabello Rondón presidente de la asamblea nacional constituyente su despacho tengo el agrado de dirigirme a usted luego de extenderle un cordial saludo con la finalidad de notificarle la decisión dictada en sesión extraordinaria de la sala plena en el expediente número AA10 guión L guión 2019 guión 000076 componencia de la magistrada doctora Mónica Yoconda Misticio Tortorella mediante la cual la sala plena declaró que de conformidad con la solicitud presentada por el ministerio público se evidenció que los hechos objetos de la presente solicitud comprometen la responsabilidad de los ciudadanos Jorge Alberto Millán Torrealba creo que ese de primero justicia titular de la cedula identidad número 10 millones 872 mil 536 Hernán Clarec Alemán Pérez este si no está preso lo andan buscando porque se notaba no tenía abierto una cosa por corrupción titular de la cedula entidad número 4 millones 16 mil 977 este con pinche de Edgar Zambrano eso de agarrarse los dedos se van para la castañuela agarrar los dedos Carlos Alberto Lozano Parra este de donde de Carabobo titular de la cedula identidad número 11 millones 348 mil 296 y Luis Estefanelli Barjacova C. Falcón ¿verdad? ¿ah? C. Falcón titular de la cedula identidad 7 millones 3 mil 258 de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria conspiración instigación a la insurrección rebelión civil concierto para delinquir usurpación de funciones instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado previsto y sancionado en los artículos 128 132 143 145 163 213 y 285 todos del código penal respectivamente y asociación previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo que en el presente procedimiento por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes atendiendo la decisión número 1684 del 4 de noviembre de 2008 dictada por la sala constitucional de este tribunal supremo de justicia no procede el antejuicio de mérito de los ciudadanos antes mencionados en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes según lo dispuesto en el artículo 378 del código orgánico procesal penal asimismo se ordenó la remisión de copias certificadas de las actuaciones al fiscal general de la república y a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para su conocimiento y demás fines remisión que es efectuada según lo acordado en la sesión extraordinaria de la sala plena de fecha 16 de diciembre de 2019 atentamente magistrado Michael José Moreno Pérez presidente del tribunal supremo de justicia solicita aquí el señor magistrado que se autorice la continuación del juicio de estos señores en los tribunales ordinarios y quiero someterlo a votación aquí algún día tiene que haber justicia algún día esta solicitud presentada por el tribunal supremo de justicia las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre queda así aprobado formalmente que continúe el juicio de estos señores y los que ellos van a seguramente la oposición va a expresar sus quejas de la manera que ellos saben es decir van a chillar por los diputados suplentes que están incursos si no es diputado principal que esté como se llama incorporado a su cuerpo la ley procede la ley sencillita pues no tiene ninguna voy a firmar aquí los decretos declaraciones del presidente de la asamblea nacional constituyente diosdado cabello rondón ha mencionado que de acuerdo a un comunicado enviado directamente al tribunal supremo de justicia se evidenció la responsabilidad de los diputados jorge millán torrealba rán perez carlos lozano parro luis stefanelli que ha incurrido en algunos delitos como traición a la patria usurpación de funciones entre otros delitos comunes ha mencionado también y han aprobado desde la asamblea nacional constituyente la continuación de juicio de tribunales ordinarios ayer ustedes saben que el compañero ministro del poder popular para la defensa ola y mil padrino lópez entregó la reforma de la ley de la fuerza armada ley orgánica y pidió que se leyera el carácter de ley constitucional sin embargo el carácter que debería tener según los juristas en la ley constituyente darle mucha más fuerza de todas maneras será parte del debate debe ser remitida ya de una vez señor secretario a la comisión de defensa a la comisión de poderes públicos para que la revisen es un debate abierto un debate bien debate abierto si alguien está interesado no hay secretos de ningún tipo si alguien está interesado y no hay secretos de ningún tipo es lo que quiero decir nuestra fuerza armada nacional bolivariana es transparente como el pueblo como la revolución y nuestros oficiales están a la orden y es bueno llevarlo a todas las instancias que sea necesario nuestra propuesta es que eso sea aprobado en una gran sesión el día 4 de febrero para con esto rendirle homenaje al comandante Chávez que es el impulsor de la nueva doctrina militar en nuestro país que queda allí plasmada realizar un proceso de discusión y que podamos llevar para su aprobación para esa fe ustedes saben que hace pocos días recibimos la lamentable noticia del fallecimiento de la compañera Yairi Rivas un accidente de tránsito extraordinaria compañera desafortunadamente pues un accidente de tránsito cegó su vida su familia de todos nosotros pues los que la conocimos y teníamos algún nivel de contacto con ella nos golpeó muchísimo además mañana se cumplen 200 años allá en Angostura también es el aniversario de la muerte del del libertador la asamblea nacional constituyente nos vamos a dividir para atender ambos actos la propuesta es que la asamblea nacional constituyente los que puedan ir una representación como posible numerosa ya Pedro hizo la coordinación con un avión para trasladarnos pudiéramos irnos hasta allá a un acto que hay a las 11 de la mañana 11 de la mañana allá en el estado Bolívar en Angostura cualquier coordinación con Pedro Pedro Carreño para para asistir allá y otros nos quedaremos aquí con el tema o se quedarán aquí con el tema del aniversario del del libertador bueno 2000 estemos pendientes estos días por si acaso cualquier cosa la derecha hoy está convocando para mañana una sesión para rechazar los intentos del gobierno de Nicolás Maduro del régimen de Nicolás Maduro ¿quién gobierna aquí? ¿no son ellos? parece que ayer Juanita Alimaña convocó en si son sectarios esa gente y excluyente convocaron una sesión allá en el estado la guaira y el pueblo se autoinvitó pues el pueblo chavista se autoinvitó y se fueron y se sentaron en la silla María y cuando los bichos vieron a los chavistas sentar en la silla dijeron yo no voy para allá y no quisieron y no quisieron ir no sé por qué no sé por qué aprovecho eso que nombré la guaira ¿ustedes sabían que los tiburones están en el segundo? digo yo no sabían algo así digo se han enterado de eso ayer estamos perdiendo 5 a 1 en el noveno y le volteamos pobrecito a los cardenales pero eso se lo hicimos al Magallanes en este día también Mero y Maldonado anda de cama Magallanes excavando en el foso y ayer desafortunadamente yo iba estudiante pero bueno ganó Caracas ayer la final esa es la final de la de la de fútbol nacional ¿verdad? nacional pero bueno yo en lo personal le deseo lo mejor a todos y a todos en lo personal no descansemos ni un minuto no como dice el presidente durmemos con un ojo abierto y con el otro también pendiente la derecha no descansa los gringos no descansan no descansan ellos son capaces de cualquier cosa para tratar de voltear una situación que en nada le favorece que en nada le favorece entonces no demos papaya cuidémonos todos entre cuidémonos dos mil ah perdón aprovecho para invitarlos el 23 de enero en la fecha del 23 de enero habrá en Venezuela un congreso internacional de partidos y movimientos sociales continuando con el foro de Sao Paulo Dios mío ese foro de Sao Paulo ese foro de Sao Paulo que ha desestabilizado toda la región y parte de Europa también dicen ya dentro de poco vamos a llegar a Estados Unidos no se preocupen en algún momento hay 43 millones de pobres algún día esos 43 millones de pobres van a levantar su voz en Estados Unidos eso no puede ocurrir que va a pasar la historia y los pobres no van a decir aquí estamos nosotros nosotros existimos ellos han tenido mucho cuidado y mucho pulso cada vez que se levanta un liderazgo a esos niveles lo matan porque es uno solo si fuera un movimiento no pudiera pero un gran movimiento ellos juraban aquí no se acabó el comandante Chávez se fue y se acabó la revolución bolivariana Hugo Chávez sembró en terreno fértil en el terreno de nuestro pueblo mujeres y hombres y jóvenes que hoy levantan su voz en toda Venezuela y en el mundo Estados Unidos algún día ojalá que estemos vivos nosotros para verlo me voy a sonreír si eso ocurre en lo personal no es posible mire de verdad en Estados Unidos esos 43 millones de personas sobreviven ahorita en diciembre el frío los está matando en la calle no comen una persona con el frío dicen los especialistas tiene que comer más para mantener el cuerpo entonces con frío y sin comida y ellos están preocupados por lo que ocurre en Venezuela ayer por cierto me escribió el reverol como a las 2 de la mañana esta madrugada le dieron un golpe al narcotráfico en Colombia ahí en la frontera pero duro fue el primer avance permítame que se los lea antes de de irnos que eso le va les descuadra la caja a Duque están cerrando la vacación de inventario y les des mire mil setecientos cincuenta y cinco kilogramos de cloroidrato de cocaína mil novecientos cuarenta y cinco kilogramos de pasta base de coca cuatro mil doscientos cincuenta litros de químicos líquidos cocaína líquida cuatro mil seiscientos veinte de químicos sólidos en proceso de formación en un laboratorio pegado a la frontera con Venezuela se les descuadra la caja porque iban por lo menos diez mil kilos de diez toneladas de droga para el mundo por aquí no pasarán por Venezuela bueno queridos hermanos y hermanas pásenla bien un abrazo a la familia en nombre de Chávez en nombre de Bolívar aquí nos seguiremos viendo cuando la patria así lo requiera buenas tardes a todos y a todas los queremos mucho los quiero mucho la patria sigue que viva que viva